¿Cómo están queridos hermanos? Pues aquí estamos ya en el segundo tema de lo que es la espiritualidad de la misericordia y bueno pues ya como le decíamos en el video anterior pues Dios nos llama primeramente a sentirnos misericordiados para poder practicar la misericordia y nos dice este tema la misericordia representa el trato compasivo dijimos que esta era una virtud verdad de la misericordia que se da a una persona más allá de sus méritos en virtud de la expresión de Jesucristo bueno pues aquí nos habla específicamente hermanos de que nosotros como nos decía en el video anterior verdad una cita bíblica no juzgues y no serás juzgado nosotros no vamos a juzgar al prójimo nosotros estamos llamados a verlos desde la persona de Cristo Cristo que ha dado su vida por cada uno de nosotros y al hermano que vemos al frente de nosotros tenemos que ver y decir por él murió Jesús sea quien sea verdad la persona que sea nosotros estamos llamados a practicar con él o con ella la misericordia como dice aquí a través de la expiación de Jesucristo ese hermano nuestro representa a Jesús mismo y dice también nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados y aún así nos muestra su misericordia al perdonar nuestros pecados y ayudarnos a regresar para morar en su presencia si aquí en el primer momento nos dice que debemos de ver a nuestro prójimo como lo ve Jesucristo aquí también nos dice que nosotros tenemos que ver al prójimo como lo ve nuestro Padre Celestial recordemos al hijo pródigo ese hijo pródigo que quizás en su imprudencia verdad y en su desamor hacia el Padre pues le pide la herencia cuando el Padre todavía está vivo le dice dame mi herencia que ya me quiero ir verdad entonces el Padre no cortó verdad con el hijo al contrario él esperaba el momento en que su hijo reflexionara y regresara a retornar a su presencia y cuál fue la actitud del Padre Celestial recibirlo con amor y darle lo mejor de sí a ese hijo que quizás fue ingrato pero que reflexionó y dijo volveré entonces hermanos muchos de nosotros a lo largo de nuestra historia nos encontramos con personas que como el hijo verdad como el hijo pródigo quizás nos van a ofender o quizás nos van a decir córtala conmigo verdad pero sin embargo cuando regresen a nosotros estamos nosotros llamados a tener esa misma actitud que tuvo el Padre abrazarlos abrazarlos y darle lo mejor de nosotros mismos eso es verdaderamente practicar una verdadera misericordia y dice aquí algo bien importante también todas las bendiciones que recibimos son actos de misericordia que van más allá de lo que nosotros mismos merecemos desde el momento en que abrimos nuestros ojos hermanos ya ahí es un acto de misericordia del Padre Celestial hacia nosotros y aprendamos a decir hermanos qué bendiciones recibido en lugar de que qué buena suerte tengo yo me he encontrado con muchas personas que dicen tengo muy buena suerte y por eso me va muy bien no es buena suerte son actos de misericordia que Dios tiene contigo y conmigo son actos de misericordia es Dios manifestándose continuamente a través de su amor y aquí también dice algo muy interesante dice todas las cosas buenas vienen de Cristo hermanos todas las cosas buenas vienen de Cristo somos beneficiarios de su misericordia fíjense bien dice si bien todas estas bendiciones se producen como resultado de nuestra obediencia nunca podríamos recibirlas si no es solo por el amor que Dios tiene hacia nosotros ciertamente porque somos obedientes Dios nos ama y tú y yo somos obedientes porque estamos aquí y ojalá y que nuestra obediencia nosotros practiquemos los mandamientos verdad que son también actos de misericordia entonces por nuestra obediencia nos viene la misericordia de Dios pero también por el amor que tiene hacia cada uno de nosotros y yo quisiera terminar en este vídeo pues como ustedes sabrán yo vivo en Ciudad Victoria pero ahorita estoy aquí en Zacatecas practicando esta hora de misericordia estuve enfermo y me visitaste pues practicándola con mis papás y el día de ayer en la humilidad el padre decía esta frase de San Alberto Hurtado que me hizo mucha resonancia fíjense bien lo que dice San Alberto Hurtado dice es bueno no hacer el mal pero es malo no hacer el bien fíjate bien es bueno no hacer el mal porque estamos llamados a no hacer el mal dice la palabra de Dios verdad en Levíticos en Deuteronomio sean santos porque su padre celestial es santo y ser santos es no hacer cosas malas pero fíjense bien dice aquí es bueno no hacer el mal pero es malo no hacer el bien es malo no practicar la misericordia como decíamos en el vídeo anterior a tiempo y a destiempo nos es bueno que no seamos malos pero que tanto de bueno hacemos quedémonos con esta frase de San Alberto y ojalá la hagamos vida en cada uno de nosotros sigamos siendo buenos porque nuestro padre se lo merece pero también como él aprendamos a practicar la misericordia hacer el bien Dios les bendiga